Nuestro primer tema de Sigue la W en Digital, Mauricio, es muy importante porque la actualización de la noticia que usted nos comentó ayer es terrible y angustioso momento para la familia de un bebé recién nacido en Mitú, en el departamento de Oupes, que fue secuestrado y que a último momento ya se tiene noticias. Cuéntenos qué ha pasado. Pues Andrea, muy buenas noticias las que se presentan a esta hora porque el bebé finalmente logró ser rescatado. Eso fue ayer, al final de la tarde, la policía del departamento de Oupes, en cabeza del coronel Guillermo Alejandro Carreño, se adelantó todos los operativos para buscar a la responsable de haber raptado a este niño. Finalmente se logró dar con su paradero, se llevó obviamente a esta mujer a una audiencia de control de garantías o se va a llevar porque fue capturada y debe responder por diferentes delitos. ¿Qué es lo que se sabe, Andrea? Que esta mujer, pues durante un tiempo había simulado estar embarazada, le había dicho eso a su esposo y también se lo había dicho a su familia, mantuvo esta mentira por mucho tiempo y ella llegó a esta población allí muy cerca de Mitú para buscar un bebé, para quedarse con un bebé y quizás, es una de las hipótesis, lo estaba buscando con alguna de las comunidades indígenas que alguien se lo vendiera. Pues esa es una de las hipótesis y las autoridades están poniendo la lupa en ese sentido y pues aprovechó que esta madre, esta joven madre, tenía un niño recién nacido, se ganó su confianza, después a los minutos de estar con ella le dijo que si compraba una gaseosa y un pan y mientras ella fue a hacer esa compra, esta mujer se llevó al bebé. Finalmente, pues la policía logró dar con su paradero, gracias a los videos de las cámaras de seguridad, gracias a esa información que se logró obtener y fue capturada, como dije, en las últimas horas. Nos acompaña a esta hora el coronel Guillermo Alejandro Carreño, él es el comandante de la policía del departamento de OPEX. Coronel, bienvenido nuevamente a Sigue la WV, ya tenemos unas buenas noticias frente a este caso del niño secuestrado, del bebé secuestrado. ¿Qué más detalles se conocen al respecto? Mauricio, buenas tardes y para toda la mesa de trabajo, buenas tardes. Sí, un caso muy importante, de acuerdo a la redacción, recuperamos al niño, lo rescatamos, de acuerdo a una situación tan lamentable, porque no lo iban a sacar para una comunidad lejana. El tema complejo es que la señora llega al hospital ofreciendo 20 millones de pesos, primero 30, después 20 millones de pesos. Le tenían, al parecer, otro niño. Cuando fueron a mirar, se dieron cuenta que una niña dijo, no, niña no quiero, ni tú es un niño. Porque ya estamos, ya en este momento, a las tres tenemos la legalización de la captura por secuestro y vamos a vincular a dos personas más en esta investigación. ¿Por qué? Porque esas otras dos personas le ayudaron a esta señora a buscar un niño. Entonces, se dieron cuenta que, como estaba buscando un niño, dijeron que en un orbergue había un niño que había nacido hace unos días. Entonces, inmediatamente se fueron para allá y, en forma de engaño, a la niña la engañan. Y, como usted lo manifestó, le dicen, le dan dos mil pesos, dos mil pesos para que se vaya y se compre una gaseosa, que ya le cuidaba al niño inmediatamente engaño. Y, en ese, busca la oportunidad, coge una motocicleta y sale de allá del lugar, ahí donde se activa la alarma. Teníamos varias propuestas, como habíamos ayer, y varios planes. Vimos a un muchacho que llegó allá con una pimpina de combustible. Entonces, de acuerdo a toda la información, es que nos lo iban a sacar al niño del municipio. Afortunadamente, y con esa reacción policial, que estuvimos puerta a puerta, llegó la información de una ciudadana que había visto a una persona que sabía que no podía tener bebés y la vio embarazada. Entonces, eso nos generó a nosotros algo raro, porque si la niña, la amiga, sabía que no estaba embarazada y la vio embarazada, resulta que ella, anteriormente, al esposo le dijo que estaba embarazada y que se venía para acá para mí, tú haces unos exámenes, porque ella es lejana, la señora que vino a secuestrar al bebé, vive por Taraira, Límites con Brasil, Taraira, Límites con Brasil. Y le hizo saber al esposo que supuestamente está embarazada y se ponía unos trapos en el estómago. Y cuando él llegaba, tomaba mucha agua y se hinchaba y se hacía que vomitaba. Entonces, él pensaba que la señora estaba embarazada. Pero no era así. Ya cuando se dio cuenta que pasaba un tiempo, ya se lo desesperaba a buscar un bebé. Y por eso es que se presenta este hecho. El bebé tenía todo organizado y se iban a ir a una lancha a diferentes puntos y se iban a caminar para llevarse el niño. Afortunadamente, pues con la reacción pudimos rescatar al niño de acuerdo a una actividad importante. Coronel, usted dice que hay otras dos personas vinculadas. En este caso, ¿se puede estar hablando de que había quizás un negocio o se estaba buscando comprar un niño a alguna de las comunidades indígenas allí en el Baupés? Sí, eso nos generó una alerta. En este momento, con Fiscalía, estamos generando otras órdenes de trabajo para verificar bien, de acuerdo a los testimonios y ante las otras personas, qué es lo que está pasando, por qué se presentó este hecho. Entonces, eso es una alerta que tenemos. Ya vamos a organizar una reunión con el Instituto de Ministros Familiar a las horas de la tarde para verificar y establecer esa situación y generar los controles, generar los controles para evitar que nos pueda presentar otro hecho de estos. Aquí en Mitú se presentó también otro hecho aproximadamente hace unos 4 o 5 años con la misma modalidad. ¿Y cómo están engañando a estas comunidades indígenas? ¿Les están ofreciendo dinero a través de qué personas? ¿Quiénes son los encargados de buscar esos contactos para comprar, lamentablemente, a los hijos de las madres que están en estas comunidades? Sí, es que lamentablemente hay unas situaciones de unas poblaciones vulnerables, entonces de pronto llegan personas incautas, los engañan y les dicen cualquier maniobra y se les llevan a sus hijos. Entonces es algo que ya tenemos aquí, la lupa, porque es algo delicado. Que ya es importante que se rescata al niño, también ya tenemos que verificar qué es lo que está pasando, de acuerdo a toda la información y el acervo probatorio que tenemos, de acuerdo a la investigación. Entonces le van a imputar a esta señora que raptó el bebé y a los dos cómplices que estuvieron muy seguramente al tanto de todo lo que pasó. En este momento estamos en la elección de captura, secuestro, secuestro simple. Afortunadamente no es un secuestro extorsivo porque no estaban solicitando ni pidiendo dinero ni exigiendo dinero, es un secuestro simple. Entonces es una medida que van a generar a la señora de 32 años, que fue la que generó este secuestro. Ya a las 3 de la tarde yo le enviaría los datos cómo queda y qué medida le van a dar. Delitos que por demás, coronel, no tienen ninguna rebaja si acepta su responsabilidad porque por ley de infancia y adolescencia estos delitos no tienen ningún tipo de beneficio. Coronel, finalmente, ¿cómo está la madre del menor y cómo le pusieron? Me dicen que le van a llamar Alejandro, como usted. Sí, ella quiere que le ponga mi nombre. Mi nombre es Guillermo Alejandro Caráñer Veláez. Entonces la mamá me pidió que yo podría ser el padrino y que se pueda poner mi nombre. Como el niño no lo han registrado, yo le dije, claro, yo soy el padrino de su hijo y quedó con mi nombre. Y lo van a registrar con mi nombre el día o en horas de la tarde como Alejandro. Y yo fui aquí de padrino y vamos a estar acompañando al niño en todo. Vamos a poner nuestra voluntad para acompañarlo en todo lo que yo pueda. Bueno, buenísimo, coronel. Felicitaciones por este logro de la institución. En menos de 48 horas lograron resolver el secuestro de un recién nacido y vamos a estar muy pendientes de los delitos que le vayan a imputar en las próximas horas a esa mujer y a sus dos cómplices por el rapto del bebé. Muchas gracias, coronel. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo y por el seguimiento y por tenernos a nosotros muy presentes en el departamento del Baupés. Muchas gracias por ese apoyo. Pues, Andrea, ese es el testimonio del coronel. Él estuvo muy pendiente, estuvo al frente de todos estos operativos para lograr dar con la mujer que se llevó a este recién nacido y que ahora debe responder por delito de secuestro simple. Sin embargo, hay que ver qué otros delitos pueden serle imputados pues el coronel allí hablaba de otras dos personas. Muy seguramente se va a buscar el delito de concierto para delinquir porque ya se trata de más de dos personas que están concertadas para cometer algún tipo de delito. Esas son las investigaciones, Andrea, y vamos a hablar también con la mamá. Ya creo que la tenemos en línea. Vamos, vamos adelante entonces con ella para conocer el desarrollo de esta noticia pues que afortunadamente fue rescatada el bebé, que es lo más importante, pero con varias preguntas. Adelante. Marisol, buenas tardes. Bienvenida a Sigue la W. ¿Cómo se encuentra su bebé? Marisol. Bueno, Marisol, cuéntenos cómo fue ese momento en el que la engañaron a usted para quitarle a su hijo. ¿Quién era esta mujer? La señora llegó acá a las 11 de la mañana tocando la ventana. Sí, la escuchamos, Marisol. ¿Qué le dijo esta señora? Entonces ella llegó preguntando por una señora que se llama Patricia. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Entonces la señora había salido y pues ella dijo que ella vino a entregar la encomienda que el marido le había mandado. ¿Y por cuánto tiempo estuvo con usted? ¿Qué le dijo en ese instante que estuvo en esos minutos junto a su bebé? Ella me vio y le preguntó a mi mamá si quién era yo. Entonces mi mamá dijo que ella es mi hija. Y entonces yo creo que ella le vio al bebé y entró. Sí. ¿Y qué le dijo de su bebé? ¿Cómo se ganó su confianza? Ella me dijo, usted tiene marido. Yo le dije sí. ¿Y él dónde está? Está en Taraira. Yo le dije, ella me dijo, ¿cuántos meses tiene el bebé? Yo le dije, él tiene 11 días después que él nació. Ella me dijo, bueno. ¿Y qué le dijo después de eso? ¿Le recibió, le manifestó que tenía interés en quedarse con su hijo? ¿O simplemente ella se presentó como alguna funcionaria del departamento? Sí, señor. Entonces ella me dijo que ella, yo le pregunté a ella si dónde ella vivía. Ella me dijo que vivía en Puerto Calvo y se llamaba Marcela Torres Rodríguez y ella tenía 32 años. ¿Y a qué se dedica esta mujer? Ella me dijo que ella era de estudiar y trabajaba de los cultivos en las comunidades. Después de eso, cuando se gana su confianza, ¿qué le dice para que la deje sola con su hijo? Ay, entonces ella me dijo, ya era como a la una de la tarde, ella me invitó a comer en la casa de ella. Ella me dijo, vamos para que usted conozca. ¿Y cómo fue ese momento en el que le manda a ir a usted por una gasegosa y panes? ¿Para que la deje sola? Sí, señor. Entonces fuimos, salimos del albergue Sucurame, yo y ella. Salimos, es que yo confié a ella porque ella me dijo que era estudiante y tenía trabajos y que vivía en Puerto Calvo. Entonces ella me dijo, vamos para mi casa para que usted coma algo y para que usted conozca, me dijo la señora. Entonces yo le dije que sí, yo me bañé, me cambié y salí con ella. ¿Y ahí fue ese momento en el que le quitó a su niño? Sí, entonces llegando al portón, llegando a la calle, ella me dijo, Marisol, vaya, compré una gaseosa en la tienda. Yendo hacia la carretera queda una tienda. Entonces yo le dije a ella, yo me voy con mi hijo. Y ella me dijo que no, que está haciendo mucho calor, me dijo la señora. Entonces yo fui, compré y regresé y ella ya no estaba. Sí. Entonces yo estuve llamándola como cinco minutos donde que ella estaba parada. Entonces yo me vine otra vez para donde mi mamá y le pregunté. Y mi mamá dijo que la señora no había llegado. Marisol, queríamos escuchar el testimonio, queríamos saber cómo se encuentra usted, cómo se encuentra su hijo Alejandro, que sabemos que le va a poner a Alejandro. Y pues nos alegramos que hayan nuevamente, se hayan reencontrado y que la policía pues haya permitido lograr el rescate de su hijo. Ajá, yo sí estoy bien y el bebé también está bien, porque ayer cuando ellos lo encontraron, al bebé lo llevaron al hospital y ya le atendieron el médico y todo, estaba normal. Bueno Marisol, nos alegramos mucho y gracias por estar en Sigue la W. Ajá, gracias. Bueno Mauricio, afortunadamente se logró la rápida acción de las autoridades en este caso también. Sí, hay que valorar eso de la policía. Hay que valorarlo porque fueron menos de 48 horas en el que se logró adelantar todos estos operativos por parte de la Policía Nacional allí en el departamento de Baupés. Y se logró el rescate, el rescate de este bebé fue con colaboración también de dos integrantes del GAULA Bogotá que estuvieron presentes allí en la ciudad de Mitú. Ya en las próximas horas el coronel va a viajar también a Bogotá para hacer un reporte de lo ocurrido y pues esperar Andrea que va a pasar con el proceso penal de esta mujer y sus dos cómplices que deben responder ante un juez de garantías en las próximas horas por los delitos de secuestro simple y muy seguramente otros delitos que ya estarán por establecer la Fiscalía General. Sí, y lo preocupante también es que sería una práctica recurrente tal vez de tratar de engañar a mujeres de comunidades indígenas, ¿no? Sí, eso fue lo que nos manifestó el coronel en la entrevista, es preocupante que se esté presentando de pronto este comercio, digámoslo así, de bebés que están recién nacidos y los están vendiendo las comunidades indígenas o los están engañando para quedarse con ellos, sería gravísimo. Claro, esa advertencia también es muy válida por parte de las autoridades. Gracias Mauricio por este tema desde Mitú, el departamento de Baupés.